...en posesión de un arma de fuego, tipo Revolve 22, no tendría ninguna legalidad y respaldo sobre su tenencia. Por el contrario, tiene conducta cuestionada, pues ya en una anterior oportunidad ha sido objeto de una investigación y alcance de responsabilidad. Se habría acogido un procedimiento abreviado, por eso que en estas últimas horas continuaría en esa característica de tenencia. A decir de la persona, estaría siendo objeto de una asistencia médica psiquiátrica y que lamentablemente a este tipo de asistencia estaría portando el arma y que ha llamado la atención de los profesionales médicos y por eso es que se desarrolla esta fiscalización. A decir de la madre, quien me entrega o realiza el mantenimiento de este joven, habría entregado una cantidad de dinero a los fines de que pueda ingresar a la universidad, pero sin embargo este dinero habría sido destinado a una feria informal donde había adquirido, estamos adquiriendo en el alto, este revólver que ahora va a ser también elemento de investigación sobre la procedencia de este arma de fuego.